Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Sabes cuántos tiroteos han habido en Estados Unidos en lo que va del 2023? Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Un tiroteo más en Estados Unidos. Sí, este lunes tempranito, el país vecino amaneció con la noticia de que una joven mujer abrió fuego en una escuela primaria de Nashville, Tennessee, dejando un saldo de seis personas muertas, entre ellas tres niños de nueve años y tres miembros del personal escolar. El incidente ocurrió cerca de las 10 con 15 de la mañana en la escuela presbiteriana Covenant, donde asisten unos 200 estudiantes, desde preescolar hasta sexto de primaria. De acuerdo con el Departamento de Policía de Nashville, la sospechosa fue identificada como una mujer transgénero de aproximadamente 28 años llamada Audrey Elizabeth Hale, quien entró a la escuela con dos rifles de asalto y un arma corta, y comenzó a recorrer los pasillos disparando indiscriminadamente. Sin embargo, la policía la interceptó en el segundo piso de la institución, y luego de un enfrentamiento, la abatieron y fue declarada muerta unos minutos después. Tras las investigaciones, las autoridades locales dieron a conocer que la joven estudió en la escuela Covenant, pero no revelaron si hubo alguna motivación previa para perpetrar el ataque. El presidente Joe Biden reaccionó al incidente y aseguró que su administración y el Congreso deben hacer más para evitar este tipo de eventos. Y es que según la plataforma Gun Violence Archive, en lo que va del 2023, se han registrado 110 tiroteos en Estados Unidos, 13 de ellos en escuelas. ¿Crees que logren detener estos ataques? Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Desde el 2021, el gobierno de México ha presentado una serie de demandas contra grandes empresas fabricantes y vendedoras de armas en Estados Unidos, por ser parte del problema del tráfico, violencia y muertes que ocurren en nuestro país debido a su uso. Y aunque hace unos meses estas demandas fueron desestimadas por la corte de Massachusetts, algunos estados del país vecino entraron al quite para que la moción siga adelante, buscando regular la venta y circulación de armas de fuego ilegales. Entre los estados que apoyan la demanda de México destacan Washington, Nueva York, Kansas, Colorado, California, entre otros. Los fiscales de estos estados aseguraron que las empresas deben hacerse responsables del destino de sus armas, pues al no hacerlo, violan leyes que ponen en riesgo a miles de personas. En otras noticias, este lunes AMLO se reunió en Palacio Nacional con el abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien le envió una carta desde la cárcel en Lima, agradeciéndole su apoyo en los últimos meses y pedirle que siga luchando por su libertad. En noticias internacionales, en París, el Museo de Lourdes cerró sus puertas para sumarse a las protestas en contra de la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. Este martes se espera una marcha masiva en distintas ciudades de Francia para pedirle al gobierno que eche abajo la iniciativa. Y en los deportes, Antonio Mohamed fue presentado como nuevo director técnico de los Pumas, UNAM, para lo que resta de clausura 2023 y al menos dos torneos más. El turco no estará en la banca del próximo domingo en el partido frente a Querétaro por situaciones personales. El dato que cambiará tu día Seguro te ha pasado algo como esto. Vas caminando por la calle con un manguito con chile o tu elote, se te cae y automáticamente piensas en la famosísima regla de los 5 segundos para levantarlo y seguir comiendo. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Bueno, pues investigadores de la Academia Americana de Pediatría pusieron a prueba esta regla y, desafortunadamente, no es del todo cierta, pues descubrieron que en tan solo dos segundos las bacterias pueden contaminar hasta el 99% de la comida que cae al suelo. Eso sí, entre más rápido actúes, la probabilidad de que tu comida no se ensucie tanto, aumenta. Pero, en realidad, es mejor no comer nada que hayas levantado del piso. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!